Una emisión de libros, filosofía y letras. De pensamiento libre, crítico y orientador. Con Arturo Garcés. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Hola, habla Arturo Garcés. Esto ahora quería hablarle de mis filósofos predilectos, Unamuno y Khan. Hablar de Unamuno y Khan es hablar de, no es religión, que es hablar de metafísica. Hablar de religión es hablar de religiar, de unirse con Dios, de releer los antiguos textos sagrados. Así son las palabras etimológicas de sus diferentes acesiones de religión. Hay quienes estudian toda la vida de esto y no saben eso, lo más básico. Pero hablar de Unamuno y Khan es hablar de metafísica. Hablar de lo que va más allá de la física. Y lo que va más allá de la física fue lo que Aristóteles mencionaba. En virtud de eso, bueno, habla de Khan, primeramente. Khan decía que le impresionaba, en pocas palabras, lo que decía era que le impresionaba el cielo estrellado y la ley moral de su corazón. Sobre el cielo estrellado escribió un libro que se llamó Crítica a la Razón Pura, que no llegó a la conclusión de nada. No pudo determinar que la esencia es lo que precede a la existencia, al contrario a lo que querían los existencialistas. Trató de hacerlo. Habló de conocimiento a priori, pero no pudo concluir nada. Y de conocimiento sintético, analítico y un montón de cosas irreversadas que no viene al caso aquí de contar en este breve comentario. Khan decía que en Crítica a la Razón Práctica, su otro libro, que fue donde estableció el imperativo categórico, que es en lo que yo me baso, vive de una manera que tú quieres que tu vida se convierta en una ley universal para todos los demás. Ahí fue donde yo me basé para escribir mi libro. Me basé en un amor en Khan. En Khan me basé para escribir mi último libro especialmente, la Orientación Poética como una Bidisciplina. Esto, en virtud de lo que decía Khan en el imperativo categórico, vive de acuerdo en que tú quieres que tu ley y tu modo de vida se convierta en una ley universal. Eso es contrario a todo nihilismo, contrario a todo amoralismo, contrario a toda antiética, contrario a todo progresismo. Pero es muy curioso porque es que hay que tener un dogma. Hay que vivir con un dogma y hay que tener un dogma para poder vivir, porque sin dogma no se puede vivir. Para vivir con un dogma, yo elegí los dogmas de Khan. Y entre los dogmas de Khan está el imperativo categórico, que es una de las expresiones más conocidas entre los filósofos, que cambió mucho en la ilustración. Y modificó bastante el curso de la historia de la ilustración y de los filósofos. Y entre eso está el otro filósofo, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno decía que escribió un ensayo que se llamó Mi religión y vida. Ahí él decía que su religión no era él, no era él. Él escribió también otro, un poema, que se llama La oración del ateo. En la oración del ateo al final él dice, Si Dios existiera, existiera yo también de veras. Pero él no era ateo, él era escéptico. Lo dijo en su libro Mi religión y vida. En ese libro que él expresó eso, esto, él, que me está molestando porque están cortando la hierba y acá están poniendo música y estoy grabando. Y entonces no sé, me parece que va a coger el radio de fondo, pero bueno, voy a seguir grabando así. Todo va sin editar, todo va así mismo. Entonces, y esto va improvisado. Yo no es que busque información de internet para hablar de esto. Esto es lo que yo he estudiado. Entonces, para hablar 10, 15, 12 minutos de esto, yo no tengo que investigar nada. Yo he escrito un libro, el fitness como espiritualización, para hablar de Immanuel Kant y Miguel Yunamuno, donde establecía a Miguel Yunamuno como la salud del fitness, la salud mental para el que quiere practicar fitness. Y a Kant, con su crítica de la razón práctica, lo interpreté como la razón práctica, como el ejercitamiento. Pero bien, continuemos con Unamuno. La vida de Unamuno fue un personaje, un personaje importante, extraordinario. No nada más por su, por su, por su filosofía que elaboró y por su libro de literatura, que recomiendo muy poco, porque no son muy buenos, pero todos sus ensayos son espectaculares. desde esto y lo otro, desde, estoy en contra de esto y de lo otro, desde, los sentimientos trágicos de la vida, mi religión y vida, vida y verdad, y varios de sus ensayos. Entonces, entonces, esto, esto me molesta, no sé a dónde ponerme, porque estoy en mi casa, y entonces estoy caminando, y no sé para dónde ir, porque si voy para un lado, están cortando hierba, y si voy para el otro, están poniendo música. Pero bueno, sigamos conversando. Esto ha sido una conversación, esto no es, nada que va a ser un canal, nada para publicar, ni para ser viral, ni nada. Nada para expresar mi pensamiento, que quieres poner. Entonces, mi estudio de eso, esto estudia Unamuno y Acán, y para estudiar Acán hay que, hay que leer, para entender Acán hay que leer bastante. No es fácil entender Acán, Acán es un, un filósofo fácil. Unamuno sí es un filósofo fácil, pero, bueno, Unamuno se opuso al franquismo, eso le costó, cárcel domiciliaria, escribió eso, lo pueden, busquenlo, busquenlo en el canal de YouTube, el poema que se llama, el poema no, su enfrentamiento con el general Mistral, que se llama, del, del, del mutilado ese, que se llama, venceréis, pero no convenceréis, me dice venceréis, porque tenéis fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencerse, le falta, derecho, y, verdad, en la lucha, eso es lo que yo no tenía, y él lo dijo en su, para ni, fue en su universidad, hay hasta una película reciente, que se hizo, de Miguel Dunamuno, que yo no le he podido ver, porque yo no veo películas, no veo televisión, pero me gustaría verla, eso sí, le gustaría verla, pero, aquí en Panamá no, se estrenó en España, ya hace un tiempo, en Panamá no ha llegado, y Dunamuno, escribió ese libro, y, expuso su, escribió su, se hizo una película, sobre su vida, sobre especialmente, el progreso de su vida, el franquismo, donde se opuso, al franquismo, en su discurso, en su paraninfo, porque él decía, que al frente de su estudiante, no le va, diferente de los retorcitos, estos que tenemos, aquí en Panamá, que si, no se le llega, no, no, estos que son, mercachifles, pelpudo, pollerudo, y, bodrio, botarate, estos, que no, no tienen, la personalidad, de un Miguel Dunamuno, de un Unamuno, que ese sí, se lo puso al franquismo, y le costó cárcel, domiciliaria, y murió en la cárcel, domiciliaria, le dio un, paro cardíaco, y se murió a los dos, a los, no sé, creo que fue a los tres, cuatro meses, después del enfrentamiento, contra el general, pero es decir, no es como estos, docentes de Panamá, como estos catedráticos, que dan vergüenza, que escriben con falta ortográfica, en el tablero, ese sí, hablaba bien, ese sí, sabía, ese sí, sabía, ese sí, sabía expresar, lo que quería comunicar, en el caso, ese ticismo, ese ticismo, que él decía, que era, no, que dar nada, por sentado, era no buscar, no buscar, y, 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 molesta, ese, 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 con el que están cortando el monto, pero bueno, todo, a seguir hablando, pero, que se escuche bien cuando lo escuche, porque si no, va a tener que robarlo de nuevo, entonces, se opuso, se opuso al franquismo, y, y Manuel Kahn, retomando a Manuel Kahn, la vida de Manuel Kahn, también, era alguien muy disciplinado, tanto así, que había gente que dice, que, cuando quería saber la hora, iban, veían a qué hora salía, y Manuel Kahn, porque siempre salía la hora en punto, a reflexionar en el, en la cuadra, donde, se ponía a caminar, reflexionar, para después de escribir, uno tiene que reflexionar, para después de escribir, o sea, cualquiera, y él, fue, se cree que murió virgen, muchos historiadores, creen que, muchos de los bibliógrafos, de, de Manuel Kahn, creen que él murió virgen, y, y bueno, ya van 10 minutos, que más le pudiera decir de eso, que un libro, todo un libro, de Manuel Kahn, y Miguel de Unamuno, que se llama, el fitness, como espiritualización, filosofía de la salud óptima, y la automejora, en la pegadogía, de, Manuel Kahn, y Miguel de Unamuno, que lo escribía en el 2018, yo considero, no es por nada, pero considero, que uno, uno de los acontecimientos, más importante, para los centeniales, y los milenios, hacer fitness, como espiritualización, porque llegué a esa conclusión, que el fitness, si lo haces, bien, con ética, con salud, con, con fruta, con vegetarianismo, te espiritualizas, y eso es lo que necesitan, nuestros jóvenes, nuestros muchachos, que andan, en un declive moral tremendo, eso es lo que se oponía, cuando decía, que había una ley moral, en mi corazón, no sabía, de dónde viene, ni de dónde es, ni de dónde salió, ni de qué, por qué surgió, pero hay una ley moral, en mi corazón, y que me dice, que hay un árbol, que tiene que enderezarse, que no puede estar torcido, que es seguir, la moral esa, del corazón, por eso escribió, ese imperativo categórico, que fue muy relevante, para la ilustración, ambos filósofos, son importantes, Manuel Camp, fue del periodo, de la ilustración, y ya amigo, Dinamuno, fue ya del periodo, del Franco, de España, Manuel Camp, un filósofo alemán, y el Dinamuno, un filósofo, español, y bueno, son mis filósofos favoritos, que hicieron metafísica, ambos querían mucho, sobre metafísica, ya la gente, no estudia, ni se preocupa, por los temas, de la metafísica, como decía, Miguel de, Unamuno, mi religión es, buscar la verdad, en la vida, y la vida, en la verdad, aun cuando muera, sin encontrarla, algo profundo, y, que a la gente, ya no le preocupa, estas cosas, decía, pero también decía, Unamuno, todo lo dijo, en un libro, que se llama, un artículo, en un ensayo, que se llama, mi religión y vida, todo lo dijo ahí, ahí decía también, ya no espera nada, en el mundo, de la cultura, que no es la civilización, sino la cultura, porque, no es la misma cultura, no es la misma cultura, que la civilización, y no espera nada, no es la cultura, no espera que nadie, ya no espera, que la gente, se preocupe, por estas cosas, porque la gente, se da absorbida, por, por soncera, la gente, desperdicia su vida, en soncera, y la gente, viva así, y bueno, finalmente, ya, corto aquí, porque ya van, 13 minutos, y después, se me va 15 minutos, y después, no puedo subir, los tiempos, a canal de YouTube, bueno, hasta aquí, recuerden lo que digo, Namuno, buscar la vida, en la verdad, y la verdad, en la vida, aun cuando muera, sin encontrarla, un saludo.